Muy buenos días. Este verano por fin vuelve el Burrock Fest a Perín, tras el parón al que nos obligó la pandemia. Y como siempre lo hace con el respaldo incondicional del Ayuntamiento y en concreto desde la Concejalía de Juventud. Burrock Fest es un festival de música heavy rock que desde 2018 se celebra en Perín. Y una de sus peculiaridades es que su entrada es completamente gratuita, ya que a sus organizadores les mueve la pasión por la música y el afán de superar año tras año sus expectativas y las del público. Y buscan con trabajo a diferentes patrocinadores que hagan este festival posible. Este año y enmarcado en las actividades organizadas para la celebración de las fiestas de Perín, el Burrock Fest contará con las estaciones de Nudo, Ángel Negro, Injector, Snake y Turbo Rider. Así, a partir de las 7 de la tarde, el próximo sábado 30 de julio, el campo de fútbol de Perín abrirá sus puertas para que podamos disfrutar con la música. No quiero terminar sin recordar que en 2019, último año en el que se celebró este festival, asistieron más de 1.300 personas. Y para esta tercera edición estamos seguros de que vamos a superar esta cifra. Buenos días, como bien ha dicho David, el 30 de julio organizamos el Burrock. Es un festival de entrada gratuita con precios de barra populares y en el que intentamos hacerlo lo más atractivo posible para que cada año suba un poco nuestro nivel. Es un festival muy ambicioso a la vez que muy humilde. Y queríamos, en primer lugar, agradecer el apoyo del ayuntamiento, el apoyo de la Junta Vecinal, el apoyo de los vecinos de Perín y de toda la gente que ha apostado por nosotros en algún momento de esta etapa. Y nada, esperamos que año tras año podamos ir mejorando nuestro evento, nuestro festival. Y el tema de las bandas se lo paso a Toni. Buenos días. Bueno, este año tendremos para empezar a Turbo Raider, Snake, que es una banda de hard rock de Murcia, Ángel Negro, que es una banda de power metal, e Injector, que es una banda a nivel nacional que está girando por toda España, una banda de trans metal y a Nudo, que es una banda de heavy metal también que está girando por toda España. Y bueno, que esperamos, por supuesto.